¡Hola! ¡Buenos días! ¡Feliz Navidad! Son las 10 de la mañana, vamos súper tarde, vamos a Tampa Y estoy subiendo todo, literal Amiga, ya subí unas cosas y ando aquí yo con mis Ya estamos en la camioneta, ahí atrás traigo a mis niños los regalos Amiguita, aquí anda Andamos como que, bueno, yo ando Ahorita me voy a arreglar para que se me quite esta cara Y vinimos a echar gasolina y hay un montonal de carros No hemos desayunado, entonces lo más probable es que nos compramos algo, ¿verdad? No sé que vayamos a desayunar, pero tengo hambre ¿Y quién necesita un café? Deja llorar el tonto ¿Cata? Catalina, dame acá ¿Cata? No están acá, mamá Es que ya vean Alguien me preguntó que si le íbamos a dejar por los fondos artificiales Y yo, no Nunca la dejamos Nunca la bebé ¿Cómo la vamos a dejar a mi niña? Ella se porta súper bien, nomás que al principio como que es medio piqui Entonces, me voy a poner mis audífonos Me voy a arreglar Bueno, me voy a poner mi audífono Porque el otro lo perdí en el viaje pasado La cara de Miguel Me estoy medio arreglando, pero la ceja me quedó lo que le sigue de fea Todas que hay que llegar a McDonald's ¿Esto es a papo? Entonces Apenas vamos saliendo de la casa, literal Pero bueno, vamos a seguirle Ahorita les cuento más Me voy a terminar de arreglar Más bien voy a desayunar y luego me voy a terminar de arreglar Es que está un poquito caliente No es muy caliente, pero sí está algo Pero tiene hambre, mi amor Tengo mucho sueño y todavía nos falta como una hora ¿Cómo vas? Miguel se puso mil lentes Este, Mati quedó dormido por fin Se acaba de dormir, literalmente Tengo que cruzar a ponerle una cortina Porque le estaba dando el sol Y Mati es súper sensible para el sol Y no le puso bloqueador Pero ya nos falta menos, al menos Lo malo es que nos tocaba traer postres Y no compramos postres Tenemos que llegar todavía a comprar algo Pero bueno, ya falta menos Así que Todo está bien, mis criaturas vienen tranquilas No han dado tanta lata Ya están acostumbrados a viajar, yo creo No dan mucha lata Ahorita les grabo a ver si pasa algo interesante ¿Te gustó tu camión? ¡Guau! ¡Guau! Si pude jalarlo esto para que salga Porque ya lo conté Porque no quiere salir Eso, todo bien Mira, acá tiene No bajé todos los regalos Pero miren Este es uno de los que le regalaron a Mati Se lo regaló su tía Mary Este Está así Y de que a los lápices Tú les echas agua Y te pinta el tapete Ya jugó Mati con él De hecho le recogí el tapete Pero sí le gustó mucho Mi madre me habló por teléfono hace rato Y me dijo que El 27 llega otro regalo para Mati Y le compró una pista ¡Oh my God! Ya sé, le compró una pista ¿Por qué, suegra? Entonces dice Tienes que estar al pendiente del correo Porque le compré a mi hijo algo Y va a llegar Y yo, ¿qué fue ese algo? Y me dice, le compré una pista Yo, ¡ay! Ya vamos a empezar con esos vicios Ya sé No te había dicho, ¿verdad? No Le compré una pista Y miren, este es otro regalo Este también fue regalo de su tía Es un monito súper bonito Yo le quería comprar un muñeco a Mati Porque quiero educarlo En que puede jugar con los muñequitos Y no pasa nada Que sea su bebé Que lo cuide Le dé de comer y así Y me encantó Es para que aprendas a quitar los botones A subir y bajar zíper Y abrochar, miren Está súper padre La verdad, está súper bonito Prens todo eso ahí Porque todavía están cosas De que los pañales que viajamos Y todo eso Hola muchachas Disculpen esta cara Me acabo de despertar Ya desayunamos Pero yo sigo con muchísimo sueño El día de hoy Estoy trabajando en mi oficina Improvisada Porque ¿Se acuerdan que les conté Que tengo un bullet journal? Para enero Entonces es este Entonces es este Yo aquí organizo Toda mi vida prácticamente Este es mi orden del canal Este es mi vida personal Tengo cositas como Que días tengo que pagar Unas tarjetas Y así Todavía no No me acomodo tan bien Quiero dejar este Para empezar a poner acá Como fechas más específicas Y especiales Pero quiero acabar con esto Porque es más trabajo Tengo la computadora Tengo mi libro de stickers Les quiero explicar Cómo me organizo yo Mira por ejemplo El video número uno del mes Es este en enero Es el día miércoles Entonces Tengo que ponerle Título Portada Descripción Anuncios A la pantalla final Tengo que poner etiquetas Y la programación del video Entonces cuando ya está Subido Siempre le pongo la línea La línea de esta La cinta esta de rayas Cuando ya tiene todo Le pongo una estrellita Y aquí está el video Ya tiene portada Entonces ya ando como que Que haciendo todo Lo único que me faltan Son las etiquetas Y apenas voy a poner eso Antes no decías En los videos Pero ahora como que Ya ando más Más organizadita Y pues a partir de ahora Los videos se suenan A las 2 de la tarde Entonces Pues si en eso Ando ahorita Es lo que estoy haciendo La verdad Tengo un chorro de cosas Que hacer Y no tengo muchas ganas Pero Quiero dejar al menos Programados Etiquetados y todo Los que ya tengo con cinta Que si ven Pues son todos estos Son bastantes Este Este es el que me falta Este me estoy urgida a hacerlo Que es la intro Que les voy a contar Como que Mi historia con la keto Porque la voy a iniciar otra vez Y todo eso Y Me habían dicho Que les pusiera Que como en una semana Primero Pero este día Les quiero poner El egg fast O el keto fast Que consiste en solo Comer proteínas Contarles como me fue Y luego voy a ponerles Y les voy a cambiar Que como en una semana Y así O sea Voy a volver a reorganizar Todo esto Este año Tengo como propósito Echarle más ganas A mi canal En el aspecto De portadas Y de calidad No tanto en grabar Porque no tengo tanto dinero Para invertir Ni tengo un estudio Pero Esto es algo que me gusta Y creo que cuando te gustan Las cosas Debes de hacerlas bien Y yo le he fallado mucho En hacer las cosas Como tal bien Pero me estoy esforzando Un poquito más En las portadas Mira les voy a enseñar una Esa es la portada De Bisú Y dan las compritas Que hice en Bisú Y ay no sé Siento como que Hola Mi nombre es Nadio Paya Si se ve un poco mejor Ahí les enseño La intro nueva Entonces Estoy un poco emocionada Porque estoy haciendo Las intros diferentes Y creanlo Que si me emociona Miren 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 la diferencia De intros De bolón Se van a destacar Las que son nuevas Según yo Cuéntenme Si lo notan diferente Vean Como que ya me esfuerzo Más en ponerle Fondito Letras llamativas ¿Ven? O sea Como que según yo Si se nota Dice Miguel Que si se nota Vean La de Bisú El haul El arreglate conmigo Este es el de la ley De atracción Esta portada También me gustó mucho A ver Ay se bajó Esperen Vean No sé Siento que me estoy Esforzando un poquito Ahora les había contado Y quiero que este año A subir 31 videos O sea Todos los días Quiero subir video Porque yo me había Comprometido A hacer los vlogs Más En Diciembre Pero en verdad No pude Por la carga Tan triste Que traía Todavía la traigo Pero Estoy tratando De ser más productiva Ya tengo ordenado El cuarto Por cierto Cata está dormida Y pues sí Entonces Eso es lo que estamos Haciendo el día de hoy Déjenme termino Porque si no Aquí les sigo yo Chismando con ustedes Y todavía no encuentro Las etiquetas Que tengo que poner Bueno Vamos a dejar acabado Esto por un ratito Porque Llevo 40 minutos No me había dado cuenta Y literal Solamente llevo Cuatro videos Hechos Entonces Voy a descansar Un ratito Voy a dormir A mi niño Porque trae sueño Un ratito ¿Vale? No ¿Vale? Sí No Ando quitando las esferas De hecho ando quitando el pino Ya le quité todos los hornitos Y ya tengo las esferas de Popatron No sé qué hacer con ellas porque Quería cortárselas a Mati como que en su ladita de la cuna Pero pues todas son como bien navideñas Entonces creo que las voy a guardar Estas esferas fueron las que estaban abolladas Y feitas Pero esas quedaron buenas Me llegó este paquetito hoy Los voy a guardar Y yo creo que, no sé Voy a hacer una abriendo paquetes Es como el de Blippi, Mati ¿Cómo le hace Blippi? ¿Cómo le hace Blippi, papá? Chiqui, chiqui, chiqui Blam, 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 blam Catalina Es como el de Blippi, amor Caballito Me gusta, papi Es el que tú querías, Mati Es el que tú querías, Mati Chiqui, 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 chiqui Chiqui, chiqui, chiqui Catalina Blalam, 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 blam, blam No, le quiten su caballo Oh, my God Es lo que quería Eso es lo que él quería Balam, 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 blam Ay, qué bonito, mi amor Mira Ay, qué bonito Guau Wow ¿Cómo le hace Blippi, blim, bling? Balam, 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 balam Es un caballo No, no Yo Bravo Mira Dile que te doy 5 Dame un beso Dame cinco, dile Dile que te doy cinco Te va a dar cinco Dame cinco Con la mano, no lo confundas ¡Buen provecho! Mi mamá le mandó una pista a Mati Y lo estamos armando Mira Jugando con la pista ¡Wii! ¡Qué divertido, mi amor! Espérate, espérate, Mati ¡Go! No, no entra Mira, Mati ¡Wii! 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 Oigan, esto es una paella paiza ¡Ay, Miguel! Miren lo que nos pidió para comer Trae esto que es pura cochineadera Es que ya hoy es mi último día de comida normal Porque ya mañana empiezo keto Les voy a hacer el vlog Pero suspiro del amor que le tengo a esto Maduritos Platanitos Puritos Una Ay, no me acuerdo cómo se llaman Ay, son de estas colombianas Un bistec Arroz blanco Y nos faltó el aguacate Hoy no nos echaron aguacate Y aparte trae sus frijolitos Sizados Digo, para mugreriarle a gusto, ¿no? Hoy es sábado en la noche Así que voy a dejar el vlog por ahí Ahí viene mi marido con las pepsis Voy a dejar el vlog por aquí Ya regresamos a los vlogs todos los domingos Ya no va a haber vlogs diarios Gracias por acompañarnos En los poquitos videos que subimos a Navidad Y mira mi comida seta de hoy Ya les dije Y este... Ya nos vemos todos los domingos Con los amigos No más que mi marido se calma Ya nos vemos todos los domingos Con los vlogs semanales Y pues gracias por aquí Nos acompañar con la Navidad Espero que tengan un feliz año, Miguel ¡Feliz año! Que no les salga bien Que se ganan la lotería ¿Nos comparten algo y se la ganan? Sí, nos estamos propias Y nos vemos el próximo domingo con otro video Bye Bye ¡Suscríbete al canal!